de nuevo aquí estamos amigos siguiendo con el Tapsol remasterizado para la Playstation 4 estamos en partida en eje y ahora vamos a tocar la primera campana vamos a ir a por las árbolas vamos vivo porque hay que invocar a Soler de Astora para que me dé una moneda de esta de luz solar pero con esta que me va a dar no va a ser suficiente aunque la dé allí en el no va a ser suficiente me va a faltar una bueno es igual cuando lleguemos a North London allí en un cofre hay tres monedas y si no en Ruina Demonio hay allí unos bichitos que dropean las monedas de la luz solar o sea que por ahí no me preocupo no pasa nada es que me queda como siempre digo en todos los vídeos el demonio de la gran lanza de la relámpago y bueno y es lo que yo ya persigo en esta última en esta última pasada de la serie de la Sol NNG Plus Plus si todo sale bien yo aquí no le voy a ver el bigote ni a los cuatro reyes ni a la llama del caos ni a ningún voz importante de lo que hay que meter vaya es que no voy a ni siquiera me va a hacer falta conseguir la vasija del señor para conseguir el platino que es lo que yo busco ya ya lo que yo quiero es el platino y ya está ya dejamos ya aquí hay cerca de yo que sé muchos vídeos de Dark Souls muchos en dos series no en tres la normal serie normal cuida con esta gente la serie del DLC que está entera que se llevó nueve vídeos y ahora esta serie en NG Plus que también voy a meterlo del NG Plus Plus porque ya para que vamos a rizar más el rizo vamos a por ya las armas que me quedan para el trofeo honor de caballero es el escudo que se consigue con el alma de Chief en el vídeo anterior ya matamos a Chief por tercera vez entonces al honor London el herrero gigante le decimos que nos haga me vaya a equivocar que nos haga el escudo ahora y ya ese trofeo debe de saltar ahí si no salta entonces tendré que revisar bien que arma es la que me falta yo creo que no yo creo que va a saltar y si salta yo lo pondré en la descripción lo lo aclararé todo muy bien y lo pondré en la descripción todas las armas que he necesitado para ese trofeo pero ahora toca esto las gárgolas vamos allá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me la va a dar. Es igual. Lo único que al no tener la posibilidad de teletransportarme, pues hay que andar a patalear esto. Para eso es lo mismo. Aquí está la primera campana. Ahora ya en el video que viene vamos a hacer la segunda campana. En el video que viene vamos a hacer la segunda campana. Bueno amigos, lo dejo aquí. Muchísimas gracias a todos y un saludo. Hasta luego. Chau.